Tienen talento y pasan fácilmente de la teoría a la práctica. Jóvenes de entre 15 y 17 años han competido en la sexta edición del concurso Pequeños Grandes Inventos de la UPV. Los proyectos ganadores son Hubcom y DJ Conardum Music. Hubcom se compone por dos dispositivos conectados por Bluetooth que facilitan la comunicación entre personas sordomudas y ciegas. El equipo está formado por tres alumnos del Centro Educativo Yensana de Godella, Gabriel Raskin, José Guillem y Javier San Martín. Lo que hicimos fue desarrollar una aplicación de teléfono móvil para asimilar un teclado para invidentes y crear un brazalete que incorporara un teclado. Lo que nosotros queríamos además era hacerlo económico para que todo el mundo que lo necesitara pudiera acceder a él. DJ Conardum Music permite tocar más de 40 instrumentos distintos con una sola mano, sin ninguna necesidad de conocimiento musical. Utiliza una programación y unos recursos accesibles. Su objetivo es introducir a los más pequeños en el mundo de la programación. Se pueden establecer distintos instrumentos para cada caso. Se pueden asignar cada instrumento a una tecla del ordenador, por ejemplo, o también se puede variar la nota que se toca en cada distancia. Entonces es como tener muchos instrumentos en uno solo. Es un proyecto del Instituto de Educación Secundaria El Saler de Valencia y el equipo está integrado por Raquel Núñez, María Bonafón, Carlos Pascual y Sergio Olmos. Amantes de la música tocan la guitarra, la trompeta, el piano y el clarinete. El concurso Pequeños Grandes Inventos UPV cuenta con la colaboración del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana, que patrocina uno de los dos primeros premios dotados con 500 euros. La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la FECID, y la Red de Unidades de Cultura Científica también apoyan esta iniciativa que está dirigida al alumnado de cuarto de la ESO, primero de bachillerato, y ciclos formativos de grado medio de la Comunidad Valenciana. Este impulso es para que los jóvenes se decanten por la actividad, por el estudio, por las carreras técnicas, pero también hacer un pequeño llamamiento que la sociedad en su conjunto debería de valorar un poco más todo un segmento de la población que se ha esforzado mucho para adquirir conocimientos y que estos conocimientos revierten un gran beneficio para la sociedad. Estos son los alumnos que tienen que venir a esta universidad, a esta universidad, donde hemos hecho la bandera, es cabeza y manos, hay que hacer cosas, prototipos, como tenemos en nuestro programa Generación Espontánea, y son chicos y chicas que tienen una vocación científico-tecnológica y estaremos encantados de recibirlos en nuestra casa. Cinco son los proyectos que han llegado a la fase final que se ha celebrado en la casa del alumno de la UPV. Cada equipo ha defendido su proyecto ante el jurado. Además, ha ganado un ACCESSIT el proyecto Realidad Aumentada y Geolocalización como herramientas de sensibilización medioambiental y de reciclaje presentado por alumnos del Instituto de Educación Secundaria Berenguer de Almau de Catarroja. Y han quedado finalistas los proyectos Simón EFA, de la Escuela Familiar Agraria La Malvesía de Ileomvay, y Que la Sombra te Acompañe, del Instituto de Educación Secundaria El Saler de Valencia. ¡Suscríbete al canal!